El pastor me preguntaba ahora, en mediodía, me decía, ¿cómo te sentiste en la iglesia? ¿Cómo la sentiste? Se lo voy a responder muy sencillo. Bueno, estando yo en Pensilvania Conference, en Filadelfia, tenemos una iglesia a todo dar, de esas cosas que no falta nada, a todo dar. Y recibimos una invitación para Las Vegas, tuvimos una actividad. Y en Nevada, Utah, en Las Vegas, se les ocurrió invitarme a trabajar. Y me dijeron, pastor, conocemos su récord. Y lo hemos invitado, pero nuestro propósito es que usted trabaje para nosotros acá en Las Vegas. Queremos un plantar, que usted plante una iglesia. ¿En Las Vegas? Y lo consulté con papá Dios y con mi esposa y mis hijas. Y plantamos una iglesia. Empezamos con ocho y cinco, que éramos nosotros, trece. Era un desafío grande porque, por casi veintiocho años, se había tratado de abrir una segunda iglesia en Las Vegas y no había manera. No había manera. Entonces, invitaron. Y después de nueve años largos, dejamos una obra establecida con cuatrocientos cincuenta miembros. Cuatrocientos cincuenta y siete miembros. Fue una bendición. Y de verdad, pastor, uno se enriquece, se desafía y la adrenalina viene, ¿verdad? Y estando en Las Vegas, muy cómodos, ¿verdad? Me invitaron a trabajar en California, a tomar una iglesia. Que estaba... Si eso era iglesia, nosotros... Fue una cosa... Eran cerca de ciento sesenta, ciento setenta, hermano. Apenas voy a ajustar el... Voy a cumplir cuatro años y... Ya congregamos y ya reunimos ahí cuatrocientas personas, gracias al Señor. El Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Y digo esto, hermano, porque uno como pastor se esfuerza mucho para que las iglesias crezcan, ¿verdad? Que sí, nos gustan las iglesias. Y después que las iglesias están grandes, como esas que mencioné, hay mucha adrenalina, mucha actividad. Eso es un... Un correr todo el tiempo. Entonces, cuando el pastor me trae acá, que esto es así como un remanso de paz. Yo le dije, ay, pastor, ¿Cómo me cayó la iglesia? Me cayó así calientita, tibiecita, así algo bien fresco, ¿verdad? Y de verdad... Me gusta esto así, porque yo le decía al pastor, yo... En mi sangre los sábados hay tanta adrenalina que... Yo es el día que menos duermo, porque tengo el cuerpo todo hyper. Y me dan la una, las dos de la mañana y no puedo conciliar el sueño. De hecho, yo sufro de insomnio. Pero aquí estoy durmiendo de lo lindo. Mi esposa me dice, tienes que salir más para que te despegues de acá y de esta cuestión. Y me siento muy cómodo, muy confortable. Y espero de verdad, hermano, que esto sea de bendición. Sea de bendición. Quieren inclinar sus rostros para orar. Señor, estamos acá. Tal como somos. A todos nos une el deseo de servirte. Tal vez eso tenemos en común, que estamos perseverando. Aquí estamos, Señor, para abrir tu palabra. Que sea palabra de vida para vida, para vida eterna. Que podamos, oh Señor, ser tocados por el Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder para transformarnos, cambiar, resucitarnos a una vida diferente en Cristo Jesús. Habita con nosotros en esta tarde o noche. Imploramos tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana hicimos énfasis en una palabra, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esa palabra? Someteos. Ok. Vamos a hacer un examen. ¿Cuántos de los que estuvieron esta mañana se sometieron y al ir a sus casas se sometieron a la ley del tránsito de acá, de Maryland, de este estado, de esta ciudad? ¿Cuántos se sometieron y les fue mal? ¿A todos les fue bien? ¿Esos son los resultados de qué? ¿De someterse a qué? ¿A la ley qué? De tránsito. ¿Sí o no? ¿Son buenos los resultados? ¿Les pusieron ticket? ¿Speed limit? ¿No, verdad? ¿Esos son los resultados de qué? Someter. Cuando nos sometemos a Dios, ¿verdad? los resultados son olor de vida eterna. Y hablando de someterse, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Salmo 48. Este título es un título así medio teológico, pero yo se las voy a poner bien fácil. Yo en esa iglesia de allá tengo a veces que ponerme bien bien sofisticado. porque hay mucho, mucha gente ahí, entonces, uno tiene que escoger bien los títulos, pero les voy a entrar de una manera bien sencilla, ¿ok? Salmo 48 dice, ¿el hacer qué cosa? Tu voluntad. Dios mío, ¿qué cosa? ¿Me ha qué? Y la parte de abajo de ese, de ese texto dice la voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tú qué? Y tu ley, ¿cuál ley, hermanos? ¿Cuál ley? Dígame, ¿cuál ley? ¿Cuál? La ley de Éxodo 20, ¿sí? Los diez mandamientos, ¿en qué estaba pensando el salmista cuando escribió el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está dónde? ¿En medio de qué? De mi corazón. Tu ley, la ley de Dios. ¿sabe qué? La ley de Dios es como un espejo. ¿Alguna dama tendrá un espejo acá? Si ustedes la tienen, présteme ese espejo. La ley de Dios es como un espejo. Esta dama es coqueta. Miren, para esto sirve la ley de Dios y un espejo sirve ¿para qué? Y yo me miro acá en este espejo y digo, ah, este, la corbata está torcida, pero el espejo no me endereza la corbata. ¿Verdad que no? Ni me lo dice, ni me habla, pero yo, ah, sí, la corbata. Y me miro. Así funciona la ley de Dios. La ley de, nos miramos ¿dónde? En la ley de Dios y en buen mexicano, como yo, ya yo soy mexicano reencauchado. En buen mexicano, uno se ve, ah, esta corbata está chueca, no, así dicen, está chueca. No, esta camisa no, 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 no funciona. Pero a mí este espejo no me habla y quien decide arreglar o quitarse la corbata ¿quién es? No, uno. Así funciona la ley de qué? De Dios. Nos indica, nos muestra, nos enseña yo usé mucho esta palabra de Santiago 4.7 esta mañana porque yo les voy a decir algo hermanos y amigos que me escuchan, de nada, de nada sirve que conozcamos, 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 entendamos, entendamos, leamos, leamos y a la hora de la hora no hacemos nada, ¿sí o no? En otras palabras, la verdad bíblica, la verdad bíblica, présteme esto, la verdad bíblica que hoy nos salva, hoy nos salva, si ponemos en práctica la palabra de Dios, mañana seremos juzgados ¿por qué? Por ella. Seremos juzgados por ella. Entonces hermanos, más que teoría, vuelvo a lo de esta mañana, debemos que cosa someter. Someter. Nos sometimos esta mañana cuando íbamos a casa, speed limit 60 y íbamos a 59. Imagínense con estos freeways en este país, si no hubiese speed limit. ¿Qué pasaría? ¿Qué no pasaría, pastor? ¿Sabe que mi esposa, yo le regalé mi carro y ella es feliz porque a ella le gusta correr y ese es un carro, un sport car, no dos puertas pero si es un Nissan Maxima que uno apenas se asuberinca, ya le han puesto dos tickets. Entonces ahora ella anda, ella anda en el speed limit y dice, no papi, deje de correr. Claro mía, porque estás trabajando por el sistema. Y lo de hoy tiene que ver con Salmo 48 y tu ley está en medio de qué? De mi corazón. yo estoy atado a Damar y Silva por la ley del amor. Sí, estoy atado a ella, estoy unido a ella. Hermanos, yo no ando con el contrato matrimonial aquí. ¿Ah? no ando con eso porque esa ley del amor ¿dónde está? Está acá. Y no es que ella, cuando yo viajo, me lee como decimos en Venezuela la cartilla, mire, haga sí, haga sí, haga sí, haga sí, haga sí, no mire para allá, no mire para acá, que tal, y qué sé yo. Yo ando por cualquier parte. Hablamos de las hijas, nos llamamos, etcétera, etcétera. Así. Porque la ley del amor está ¿dónde? Acá. Obra de Dios y ahora sí voy a entrar a esto. Obra de Dios versus gloria del hombre. Eso huele a teología, pero es bien sencillo. ¿Qué significa exactamente justificación por la fe? Mire lo que dice Romano 5.1 Justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Qué significa esa palabra justificado? ¿Qué es eso? Yo se lo voy a explicar muy sencillo. Cuando yo era un joven que estaba en la high school había una regla que el que perdía la primera hora allá llamamos en Venezuela la primera hora de liceo aquí es high school el que perdía la primera hora no podía ¿qué cosa? Entrar al resto de las clases entonces ya uno se metía en problemas porque entonces tú perdías las otras cinco horas así era en mi época yo soy usted más joven que yo pastor usted entonces mire uno tenía que ir a lo que se llamaba la seccional y uno pedía un pase y le daban un pase entonces cuando el profesor veía que Andy Silva había faltado la primera hora me decía tú no entras acá tú no entras porque faltaste la primera entonces nosotros íbamos y yo iba yo era experto en eso iba a la oficina y le pedía a la secretaria un pase un papelito firmado ahí por por el profesor jefe entonces cuando el profesor me miraba feo y me decía tú no puedes entrar yo le entregaba el pase y le daba una risita de esa rebelde mala sangre se lo entregaba y como para cucarlo me entiende la palabra cucarlo sí picarlo fastidiarlo yo me sentaba en el primer pupitre al frente del profesor y le caía mal pero esa era como sabe la rebeldía juvenil entonces yo entraba porque tenía que cosa un justificativo tenía una póliza y ese papel me acreditaba para entrar a las otras cinco horas o sea que me borraba todo lo anterior la biblia dice justificados pues por la que por la fe tenemos un papel tenemos una firma el papel o la firma es de jesucristo entonces ya el récord de atrás que cosa se borró no importa porque la firma de jesucristo fue escrita en la cruz del calvario al derramar su sangre por cada uno de nosotros y mire que esa sangre vale porque es la sangre del hijo de dios entonces tenemos que cosa paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo está claro el concepto no se me enreden con palabras así teológicas porque nosotros tenemos el pase y el pase es la sangre de nuestro señor jesucristo que significa esto en teología hay una declaración de esos libros que uno lee que dice que justificación por la fe es la obra de quien es un asunto de dios es la obra de dios es el trabajo de dios estos son términos teológicos pero que yo quiero compartir con ustedes de una manera sencilla es la obra de dios que abate donde en que en el polvo la gloria del hombre y que hace por el hombre lo que este no puede hacer por si mismo es la obra de quien de dios que abate en el polvo la gloria del hombre yo trabajo en un medio donde hay mucho mexicano el hermano acá me dijo que el mexicano sabe de lo que yo estoy hablando y estos mexicanos que no son cristianos dígamelo ahí son machistas verdad que si a lo mero mero machista hay una anécdota mexicana que me la enseñaron los mexicanos que dice que Pancho Villa era feliz Pancho Villa muy feliz a cada orilla tenía una una chilla una mujer Pancho Villa fue famoso por eso a cada lado esa era esa es la gloria del hombre mire lo que lo que le pasó a mi esposa cuando nos conocimos yo tenía que cosa mire le voy a dar un premio a quien no se ríe se ponen bien ser cuando yo conocí a mi esposa hace muchos años yo tenía una cabellera larga el que se rió está multado y ese era mi mi atractivo si si mi gancho verdad y mira que yo cuidaba mi pelo yo iba de Acarigo a Barquisimieto una pelicuría especial para que me arreglaran mi mi cabellera mire por donde voy que cosa verdad esa gloria que cosa se fue que abaten el polvo la gloria del hombre y que hace por el hombre lo que este no puede hacer por si mismo hace por el hombre un hombre no cristiano que tiene tres mujeres que vive con tres mujeres usted cree que tiene poder para dejar a dos no no tiene poder pero viene acepta el evangelio empieza a leer la biblia hace una decisión y deja dos y se queda con uno es la obra de quien de Dios que abaten el polvo que la gloria de que y aquí está ese hombre y papá Dios aquí está ese hombre y ese hombre que tenía tres mujeres ahora se quedó con una y es feliz radiante y tal y que se yo y los que lo conocían no entienden y que hace por el hombre lo que este no puede hacer por si mismo Galdo lo conocí en New Jersey hace años atrás cuando yo estoy pastoreando en Filadelfia el vino venía de New Jersey cruzaba el puente y estaba en Filadelfia porque teníamos una relación muy hermosa de pastora feligrés pero es una cosa muy especial y una tarde me dice Galdo es Edgardo pero por cariño le decimos Galdo una tarde me dice Galdo pastor ¿tienes tiempo para mí? sí claro méntate en el carro quiero dar una vuelta contigo y me llevó por el centro de Filadelfia yo trabajaba para un programa especial de drogas y alcohol y abuso sexual yo conozco la sociedad americana en lo más vil y lo más bajo lo más sucio que pueda haber porque trabajé en eso rescatando gente y Galdo me dijo me llevó aquí en este sitio yo venía a comprar la cocaína y me llevó a otro me llevó como lo que llaman allá cinco o seis dealer esquinas en esta casa la compraba era un adicto a la cocaína por veinte años y me contó me relató experiencias de su vida y yo le decía veinte años Galdo y como te soltaste yo yo no me solté Dios me soltó para ese entonces Galdo era era el segundo diácono de la iglesia era interesante ver a ese a ese puertorriqueño grandote fuertesote restaurado y transformado por la gracia de Dios una cosa increíble es la obra de Dios que abate en que abate en el polvo la gloria del hombre y que hace por el hombre lo que este no puede hacer por sí mismo Galdo no podía zafarse de la cocaína pero cuando cayó rendido a los pies de Cristo y se sometió a Dios el poder de Dios lo transformó me vino a visitar a Las Vegas sus hijos ya están grandes él canta cómo estás feliz pastor feliz 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 ver a Galdo es una una alegría para mí ok esto es justificación por la fe es una obra de Dios que va a hacer por usted lo que usted no puede hacer ni ha hecho y que usted ha prometido miles de veces y nunca ha cumplido y que siempre usted ha salido derrotado ahí ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios pero hay que meter rodillas que se dicen a sí mismas las personas como este gran hombre como Martín Lutero inmediatamente después que han hecho algo que sabe que está mal que piensa usted cuando usted cae en un pecado un pecado un pecado y un pecado y usted dice Dios no puede aceptarme si continúo cediendo a esta tentación no puedo llamarme cristiano mientras no deje de hacer esto si aspiro a llegar al cielo voy a tener que empezar haciendo lo que Dios dice y eso lo tortura a usted y usted tiene años ahí sentado en una iglesia y usted viene a una iglesia como vinieron estos amigos y dicen ay que bonito tan bonito pero eso no funciona para mí porque yo tengo fuerza no tengo poder y usted sabe que lo que está haciendo está mal está mal pero a la hora de la hora lo sigue haciendo cuando usted cae en lo mismo y sigue siendo el mismo con las mismas la misma con las mismas cosas que a la hora de la hora usted explota y a la hora de la hora usted es el mismo demonio de siempre en carácter en explosión en cólera usted siente unos sentimientos de culpa que lo derrumba y dice yo no puedo seguir así pero no sé cómo salir de esto de eso se trata esta noche cada una de estas frases sugiere o parece indicar que nuestra aceptación por Dios depende de nuestra obediencia sin embargo Romano 3.20 y ustedes busquen Romano 3.20 Pablo dice exactamente lo contrario y esto lo voy a explicar bien para que no salgan ustedes torcidos por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ya que por medio de la ley es que cosa el conocimiento de que del pecado ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado este espejo que me prestó la hermana simplemente me indicó a mí que la corbata estaba torcida este espejo entonces yo vine y me la acomode de acuerdo ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley nos dice donde estamos mal ese ese speed limit que dice como es acá 65 o 70 65 55 uy debe ser espantoso 55 verdad ese ese sai ese sai nos dice 65 nos dice verdad pero quien pone ah quien es dueño del pie el carro puede dispararse a CT no es asunto que ya que por medio de la ley es el conocimiento de que del pecado Pablo quería decir que nadie es aceptado por Dios sobre la base de su éxito en guardar la ley Dios aprecia hermano nuestro esfuerzo por obedecer todos los preceptos que se encuentran en su palabra pero esos esfuerzos no aportan escuchen bien ni lo más mínimo para nuestra salvación ay entonces usted está feliz con esa declaración ay patrón entonces puedo hacer lo que quiera no calma no se vaya todavía Dios no nos acepta por nuestro éxito en obedecerle ni nos rechaza por nuestro fracaso al respecto entonces usted dice ni lo uno ni lo otro hermano nos quiere Dios más cuando pecamos que cuando obedecemos que dicen ustedes escuchen bien nos quiere Dios más cuando nos portamos mal o cuando nos portamos bien no 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 respondan Dios no quiere más cuando obedecemos o cuando somos desobedientes Dios nos quiere de que de igual manera ¿sabe que los que están presos todos esos que están presos para las mamás de esos presos esos muchachos son que cosa inocentes son víctimas del sistema son tremendos criminales pero para su mamá que los parió que los trajo al mundo no son muchachos son muchachos es el sistema pobrecito mío ¿ves? entonces hermano tengamos cuidado ¿verdad? con este asunto hermano Dios nos quiere exactamente ¿qué cosa? igual que cosa más interesante es el amor de Dios yo tengo un mensaje titulado un amor más allá de la razón voy a hacer un inciso acá paréntesis porque a mí me sucedió algo en la vida cuando mamá decidió formar parte de esta iglesia adventista ella tuvo que hacer algo ella vivía en una unión ilícita con papá en concubinato mamá se había robado ese hombre así sencillo no lo puedo pintar de otra manera pero mamá cuando aceptó el mensaje bíblico adventista la ley de Dios la biblia le dijo donde ella estaba mal y en buen mexicano brother le cayó el 20 y le yo estoy en pecado me voy a hacer bautizar adventista pero tengo que que hacer las cosas bien una tarde fue a la casa de la esposa legítima de mi padre y cuando maría rey mí abrió la puerta y le dijo no se preocupe maría le contó me voy a hacer bautizar en la iglesia adventista entendí el mensaje bíblico hoy le vengo a devolver lo que le he quitado por más de 20 años si no me pertenece hoy ante dios y ante usted le pido perdón por lo mal que he obrado y hoy le devuelvo a su esposo en la tarde papá llegó a la casa como como siempre como como Juan por su casa mamá le tenía sus dos maletas y le dijo Antonio hice esto hasta hoy usted y yo somos pareja a partir de hoy somos usted es el padre de mis hijos papá la maldijo que no le dijo papá y ahí terminó la relación mi mamá se bautizó gloria a Dios por eso y ese muchachito que estaba en la barriga de ella que era un error de mi madre mire soy yo que cosa verdad Dios hace unas cosas increíbles pero mire lo que pasó el diablo ataca el chamuco ataca así dicen los mexicanos el chamuco ataca mire que yo soy mexicano verdad brother el brother dice este pastor es mexicano y a mamá le cayó todo encima todas las pruebas habidas y por haber y se le cruzó el mundo se le atravesó todo y no había no había nada estaba yo en sus brazos y papá llegaba a ver a sus hijos pero ese que estaba ahí que era yo 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 no era de él y una tarde llegó papá a mirar a sus hijos a sus cinco hijos y estoy yo llorando a pulmón de hambre de hambre pero el hambre el hambre y un muchacho de meses con hambre ustedes pueden ver entonces hablaron y papá le dijo y este cabezón me dice te ha ido mal ¿verdad? si y la iglesia no te ha ayudado los pastores los hermanos no no y vas a seguir en esa pues si yo le soy fiel a Dios y no me va a faltar yo hablo de esto hermano y me emociono porque papá era muy machista muy hombre y le dijo una cantidad de cosas a mamá será que me vio con mucha hambre hermano si si me oyó y le dice mira así no te preocupe si tú estás de acuerdo ese muchacho te lo voy a criar eso sí tú y yo de hombre y mujer no tenemos nada y ese machista de mi padre agarró a este muchacho y lo creó yo soy el último hijo adoptado postizo de crianza póngale usted el nombre que quiera de papá somos 16 escuchen esto hermano al final de su vida papá perdió la mente perdió la mente le dio demencia senil y el único hijo que papá reconoció fui yo donde está mi hijo el pastor el de los ojos verdes a los demás llegaba a nosotros 15 pero llegaba yo era su hijo un amor más allá de la razón tan solo porque una mujer mi madre decidió ser fiel al señor cumplir los mandamientos de dios rechar para atrás todo lo malo usted no me puede decir a mí que no se puede usted no me puede decir que cuando usted pacta con dios que usted es fiel a dios que usted se entrega a dios usted se endereza cumple la biblia le va mal usted no me puede decir eso a mí porque yo soy producto de eso yo soy producto de un error de mi madre recogido por mi padre y aquí estoy hermano solo por fidelidad porque lo que mi madre no pudo hacer dios lo hizo y lo que mi madre no podía obedecer cuando acepta a cristo como salvador y redentor entonces ella vive el evangelio de jesús eso es teología en los en los términos de la vida diaria sin embargo esta ley tiene una función la ley de dios nos hace consciente de que hemos pecado y nos dice en que consiste el pecado que hemos cometido mire lo que dice la escritura por medio de la ley es que cosa el conocimiento del pecado esta es la versión valera del 95 la versión internacional dice mediante la ley cobramos que cosa conciencia de que del pecado usted va a corte lo llevan por speed limit y el juez le dice dale cosas entonces le pregunto al juez entonces usted le dice al juez ay señor juez es que yo no sabía y el juez lo perdona si es posible le da doble ticket por menso porque la ignorancia la ignorancia en este país no nos salva ay yo no sabía dígale usted al juez yo no sabía para que usted vea que le sube el ticket dígale I'm sorry I'm sorry sir I'm guilty it's my mistake could you please mercy for me de repente el juez que cosa de repente verdad porque tú tienes que ser con ellos así yo venía viendo textos que las hijas me escriben y a los policianos les gusta eso y tienen razón me paro más adelante papeles tal y quise yo ay Dios mío vengo de la iglesia consagradito mente tu mano le digo yo y el oficial me dice tú sabes por qué te estoy I'm sorry sir it's my fault I'm so sorry it's my mistake mercy please who are you what happened to you I have three daughters don't worry I have three daughters ok I understand you ok vete mercy misericordia for you today tonight go wow mire yo no me la creía esa es la misericordia saben una cosa hermano nos gusta la misericordia pero cuando nos hablan de esto no nos gusta pero la ley verdad conocemos que cosa si mi madre no lee la biblia y no entiende la biblia y no vive la biblia y no acepta los mandamientos de Dios yo no estuviera acá pero mi madre hizo lo que tenía que hacer yo le doy gracias a Dios por eso la base de la aceptación divina si Dios no nos acepta sobre la base de nuestro éxito en obedecerle sobre que base nos acepta Romanos 3 21 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que cosa la justicia de quien de Dios se ha manifestado la justicia de Dios y la justicia de Dios se manifestó en su plenitud en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo ahí está la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas nótese se ha manifestado la justicia de Dios Pablo quiere decir dado que nosotros no tenemos justicia porque nuestra justicia es como que como trapo de inmundicia entonces Dios nos da nos ofrece la justicia que la justicia divina él nos da su propia justicia la vida que Cristo vivió él no las da esto es mira usted yo recibí clase del doctor Atilio René Dupertuis uno de mis mentores cuando estudiamos romano con él eso era teología profunda y una cosa espantosa lo llevo a mi iglesia y él presenta estos temas de la manera más sencilla y la justicia divina hermano es la misericordia de Dios Dios te da lo que no tiene porque en Dios hay que cosa poder si tú eres todavía un explosivo un marido que está aquí de diácono y le jala el pelo a la esposa cuando la esposa gastó 30 dólares más verdad entonces eso Dios tiene que cosa el único que tiene el poder para contener la sangre la cólera es papá Dios una nieta la única que tuvimos la vida no las arrebató murió hermano y estábamos desbastados acabado frustrados llorando y el único que tiene el poder para llenar el vacío del alma es papá Dios papá Dios y aquí estamos que dolió dolió que lloramos lloramos que gritamos gritamos que todo pero solamente papá Dios tiene el poder para llenar el vacío del alma recientemente mi hija mayor Tati con Eric su esposo me dijo papá mamá pueden apartar un día queremos hacer algo si si está bien pero no le vamos a decir pero queremos hacer algo muy especial y papá tú eres el pastor tú tienes que estar ahí no hija y nos llevaron a un sitio muy exclusivo en California sitio muy exclusivo unas playas hermosísimas y ellos rentaron un yate nos reunimos todos y ellos ahí en ese yate cantamos oramos en alta mar ese muchacho y esa hija son dos hijos preciosos derramaron las cenizas de su única hija que la vida les ha dado y estaban cantando tienen su testimonio de agradecimiento como Dios había sanado su vida probablemente ella no tenga el privilegio de ser madre porque quedó físicamente afectada y cada vez hermano que que yo veo un mar yo recuerdo eso y yo digo solamente papá Dios tiene el poder para llenar el vacío del alma usted no me diga a mí que no se puede se puede tomado de la mano de Jesús Juan en Massachusetts era el jefe de seis puestos de droga él era el capo cosa Juan llegó a mi vida en un seminario de apocalipsis en la segunda ciudad en violencia de los Estados Unidos eso parecía una guerra esa ciudad y yo conocía Juan entonces ¿sabe lo que hacía Juan? cuando llegaba a la iglesia se ponía unos lentes oscuros porque para él poder estar en la iglesia se metía un pase de coca era la única forma de que él podía estar parqueado media hora una hora porque no podía no podía entonces él se metía a su pase de coca y cristianamente estaba ahí sentado escuchando el seminario de apocalipsis con un tremendo pase de coca y uno con lentes oscuros que bárbaro todo eso me lo cuenta Juan le voy a dar un episodio de lo que era Juan él empezó a venir a la iglesia a venir a la iglesia a venir a la iglesia se enamoró ahí la muchacha no, no, no yo sé lo que tú vienes tú eres un bandido tal, tal tal, tal por cual tal, tal, tal y él pegaba en la iglesia pegaba en la iglesia pegaba en la iglesia se pegaba en la iglesia finalmente papá Dios hizo la obra y el brother se soltó Dios lo soltó le dio la libertad de las drogas se encerró cinco días en un cuarto esa fue la terapia que se metió ahí aulló como un lobo herido pataleó este y ahí al sexto séptimo día salió aviar el roto con eso y pasó el tiempo y pasó el tiempo pero quedaban cosas en Juan hombre de la calle violento una vez va él ya todavía no bautizado pero él va sale de la iglesia del culto mire eso me lo cuenta él me dice pastor y cuando yo voy llegando donde donde voy a dejar a Nancy me sale un brother en la esquina y me dice hey tú y yo tenemos algo pendiente que arreglar yo sé lo que significa eso cuentas pendientes ajustes de cuentas ok espera por mí wait for me de Juan Nancy papá los hijos tal y que se yo los muchachinos voy a dar una vuelta y ya vengo se regresó y le dice ven para que arreglemos tipo de la calle el brother se montó andaba con armado dispuesto a todo van hablando van hablando van hablando y el tono va subiendo se va calentando y Juan venía manejando así con su mano acá acá su mano ahí medio escondida en el asiento y la puerta y cuando la cosa se va calentando como eran expertos Juan hace esto tira esto una figa una figa es como un puñal delgadito pero largo una figa ellos llaman eso el boricua llama eso una figa la lanza así la agarra con este en el aire y de una vez apunti pa 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 de una pata abrió la puerta lanzó ese bulto murió revivió nadie sabe total el man nunca lo vio ese era Juan Juan llegó a ser en esa ciudad una especie de parol y él daba consejería a drogadictos a prostitutas cuanta cosa rara yo estoy hablando de Candon New Jersey aceptó a Cristo como salvador y redentor yo quiero decirle a todos estos amigos que están con nosotros venir a una iglesia es difícil meternos esto es difícil pero quien tiene poder para darnos la libertad es Cristo Jesús más nada yo pudiera hablarles de tengo casos en Las Vegas cosas dramáticas una muchacha adventista criada en los clubes así como cualquier niño de acá agarró la vida mala y estuvo en la prostitución más sucia que ustedes pueden imaginarse pero una mujer alta atractiva bien estructurada por naturaleza y había gastado dinero en cirugía conocí el arte de la seducción y ella me contó su testimonio y yo yo quedé frisado Susana ella me dice pastor yo le cuento esto porque yo quiero bautizar ay ay Jesucristo esto era lo que faltaba y yo le decía hija tú sabes lo que me estás diciendo tú sabes de dónde viene sí pastor pero Jesucristo ha cambiado mi vida Jesucristo ha tocado mi corazón ay yo tenía una junta cuando yo lancé esa bomba en la iglesia todas las mujeres agarraron a sus maridos lo encadenaron todas las mujeres de la iglesia porque esa era la María Magdalena auténtico yo le estoy hablando de eso para que estaba la mujer yo me quiero bautizar pastor lo vamos a hacer no sé cuándo ni cómo pero eso va como ya la junta sabía yo conocía la respuesta reunía al pleno de la iglesia y le dije hermanos ustedes saben esta dama pan 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 les explique todo hay alguno de ustedes que se opone para que se bautice hubo un silencio así nadie dijo sí nadie dijo no pero como el que calla acata yo lo tomé por un sí la iglesia se iba a caer porque la iglesia era demasiado limpia demasiado pura para una porquería como esa pero esa basura costó la sangre de nuestro señor Jesucristo se bautizó un muchacho vino la honró se casaron dos hijos preciosos preciosos una cosa increíble yo estos muchachitos hasta galanes son de Hollywood todavía está en la iglesia ¿quién tiene poder para para cambiar una vida? Cristo entonces todo esto es teología hermano pero lo importante de esto acá es esto que está acá dado que nosotros no tenemos justicia nuestra que ofrecer a Dios Dios ¿qué cosa? ¿nos da qué cosa? la sincha Dios nos da la suya mira cómo va esto es una justicia procedente de él para nosotros para ser más exactos Dios nos da la justicia ¿de quién? de Cristo él vino a la tierra vivió por 33 años y lo interesante de acá hermano es que su justicia llega a ser ¿qué cosa? nuestra justicia y eso no lo entendemos ideológicamente se escriben libros tesis doctorales ¿cuánta cosa es? y nos cuesta pero la mera la mera verdad es que la justicia de Cristo llega a ser ¿qué cosa? nuestra justicia hermano mi ADN biológico no tiene nada que ver con el ADN de mi padre la sangre de mi padre no es mi sangre no porque él no es mi padre biológico yo no me parezco físicamente en nada a mi padre pero puede usted creer que cuando papá pierde su mente al único hijo que reconoce eso es Dios una cosa una cosa que no tiene no tiene razón de ser entonces yo que era un bebé que me estaba muriendo de hambre que no soy hijo biológico de mi padre que él que él tiene toda la razón por no quererme porque no funciona no trabaja la mente de ese hombre machista le dice que eso no funciona entonces mi padre en su vez al único hijo que reconoció como el pastor de la casa fue a mí yo no entiendo eso yo no entiendo eso pero mire como lo vivo como lo disfruté como lo predico y le dio señor te doy gracias por ese día entonces yo le caí bien a papá porque me vio con los ojos de la compasión y porque papá dios le puso en su corazón adopte ese muchachito adopta y papá no creía en dios y papá leyó un versículo de la biblia fue mucho pero me adoptó me amó una cosa asombrosa mire como funciona esto esta es una autora cristiana el carácter de cristo reemplaza el vuestro y soy aceptado por dios como si que como si no hubiera pecado yo fui aceptado por antonio martínez como hijo legítimo de él ahí está y y soy aceptado por dios como si no hubieras pecado ser aceptado por dios como si no hubiéramos pecado significa que dios nos acepta como si fuéramos que cosa y somos perfectos somos perfectos salimos de aquí después de la santa cena nos descuidamos el policía nos para nos pone un tique recién saliditos de la santa cena y cuando el policía da la espalda y usted agarró su tique y lo leyó ay seiscientos cincuenta dólares que pase un tren y despedace ese policía y venimos saliendo de la santa cena si o no entonces significa que dios nos acepta como si fuéramos que cosa perfecto que cosa más preciosa yo hoy puedo decir que se lo digo a mis hermanos mi hermano me dice ah esto se te ocurre yo fui el mejor hijo de papá yo fui el mejor hijo de papá si el consentido papá conmigo fue especial tengo unos episodios de mi padre voy a ver si se los algunos algunas veces se los cuento entienda usted este asunto de teología que se llama justificación es el es el punto de arranque de una relación con dios todos sentimos que estamos condenados que no podemos que no podemos que no sabemos como me voy yo a meterse a esa iglesia si me encanta tanto la cerveza dios te quita el paladar y te lo transforma por el poder de cristo si como hizo como hizo galdo para desprenderse y ser liberado 20 años de la coca eso es asunto de papá dios increíble asombroso eso es así como hizo hizo juan hizo su parte y dios hizo todo el resto en las vegas un amigo feligres pero amigo personal yo mire yo tengo tanta tanta experiencia no me han salido tantos casos como yo vivía en esa ciudad de las vegas esa cosa con razón le llaman sin cir y la ciudad del pecado ahí se ve de todo de todo todos los pecados son engendrados concebidos y perfeccionados ahí un hombre tal vez un poco menor que yo me cuenta su testimonio y me dice yo soy producto del poder de dios si le voy a contar mi testimonio si por favor me dice yo me enamoré de una muchacha de la iglesia yo venía a la iglesia venía a la iglesia ustedes saben a la muchacha y le caía cuentos de que estaba enamorado de Cristo Jesús y que yo iba a ser puro cuento en un sermón él era un adicto a la cocaína pero eso que a él él tenía tenía buena posición en las vegas un artista una cosa tenía acceso a todo me dice un día fui a la fui a la iglesia siempre bien trajeado bien atentista impactado impresionado le comí la cabeza al pastor el pastor creía que yo estaba enamorado de Jesús estaba enamorado era de un muchacho pero no sé dejé a mi novia como a las siete y media ocho de la noche el día anterior yo había comprado todo y cuando venga de la iglesia me voy a meter mi pase y todo él vivía solo y todo lo dejó ahí todo en la mesa para cuando llegara el sábado en la noche se iba a meter toda su porquería era un coctel que no había ahí tenía una adicción demasiado me dice llegó se sentó ahí ahí tiene todo y cuando está por inyectarse y meterse la cosa yo voy ahora y ahí mismo mire ahí se arrodilló ahí y le dijo Dios no sé lo que estoy pidiendo pero lo voy a pedir yo creo que esto existe y dijo en la oración malas palabras entonces haz un milagro haz un milagro en mí que yo odie esto que esto que esto se me quite haz eso que dicen en la biblia y milagro haz eso en mí porque yo no voy a dejar esto esto me gusta mucho y siguió orando así en esos términos él me dice que él se sentó no supo más nada se quedó dormido y en la mañana cuando todo está ahí arregladito y dije que esto pastor recogí todo lo boté y tengo más de 21 años sin usar droga Dios me dio la victoria a mí me pueden bañar de cocaína de todo lo que quieran eso como que no está en mi sangre yo le dije papá Dios te cambió la sangre porque yo yo he estado en yo trabajé para New Jersey y Pensilvania en Filadelfia y en Cande yo trabajé para para droga y alcohol una cosa espantosa pastor Dios cambió mi sangre no tengo duda le dije cambió tu sangre tu paladar cambió todo tu mente tu adicción Dios te hizo el milagro entonces hermano uno de los factores más comunes que que usted tiene que entender es que Dios no nos rechaza a causa de los pecados que hemos cometido en mayor o en menor grado podemos identificarnos todo con el comentario de Lutero que dijo que él era que que él veía a Dios como un carcelero y verdugo de su pobre alma Lutero entendió eso así pero toda esta gente que yo les he hablado han entendido a Dios y a Jesucristo como su libertador Dios es el único que puede rescatarnos cambiarnos el paladar la mente los ojos este todo la sangre la cólera la rabia el corazón los malos sentimientos los rencores Dios es el único que puede hacer eso es el único pero vuelvo a lo de esta mañana someteos pues el asunto hermano que queremos ir al cielo se los voy a decir en venezolano haciendo lo que nos da la gana tal cosa no existe es hacer que cosa la voluntad de Dios y Dios se encarga de lo demás la justificación la justificación es el punto de arranque la aplicación de la justificación a nuestra experiencia es el trabajo de toda una vida cuanto más confiamos en las promesas divinas de perdón y aceptación más libres nos sentiremos de la culpa y la condenación y más próximos a Dios llegaremos a ser pero el margen de lo que sintamos podemos estar seguros de la aceptación divina desde el momento en que aceptemos a Jesús como nuestro que salvador hay que aceptarlo como salvador y señor mire esto que está ahí en rojo romanos 3 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que cosa los que creen en él el asunto es que cosa hermano creer pero esta palabrita creer esta palabrita creer esto que está acá nosotros la leemos la leemos la leemos y no la no la entendemos porque creer en griego creer en el nuevo testamento es confiar 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 creencia es una cosa hay muchos que creen en la iglesia y duran 30 años sentados en una iglesia creyendo pero no confían la confianza es seguridad la confianza es entrega la confianza es jugarnos el todo por el todo con Dios más nada así de sencillo el asunto hermanos es que debemos creer confiar que en Cristo somos que cosa perfecto yo puedo decir que soy perfecto en Cristo Jesús pero no puedo decir que soy perfecto tengo que decir soy perfecto en Cristo Jesús yo puedo decir hermano soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios soy salvo soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios somos sabios yo he venido hermano a compartir esta vivencia de estos años porque yo tengo una deuda con Dios una deuda de gratitud yo le digo a mi iglesia allá en California yo le digo yo estoy en serio en el evangelio yo no estoy pastoreando por dinero yo tengo una deuda de gratitud con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida cuando yo vi a mi hija cantar un himno con su esposo en alta mar y derramar las cenizas de su única hija y probablemente ese cuerpo no vuelva a engendrar yo tuve que hacer eso me obligue a no llorar porque era un momento porque era un momento tan sublime que la lágrima de este papá iba a dañar el momento y ahí le di gracias a Dios por esa hija por esa interesa por ese valor por esa entrega por esa fe le di gracias a Dios por esa herida sanada le di gracias a Dios por lo que hay en ella en ese muchacho en él hermanos crean cada vez que yo veo el mar yo recuerdo eso eso le doy gracias a Dios por eso le doy gracias a Dios porque si somos salvos seremos salvos por la misericordia de Dios seamos fieles hermanos démosle paso a las cosas que no haya odio rencor resentimiento mirada fea que estemos en serio en esto comprometidos entregados vivos apasionados entregados papá Dios hará lo demás hermanos porque lo que nos falta Dios nos lo da que nos parece no ni 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 ey Gracias por ver el video.